El Día de la Paz ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De los pinos de repente, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La historia ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si por alguna razón la cadena conocieran Todos estamos de acuerdo y otras huellas nos pusieran De cambiarnos apellidos y seguir con la cadena Y un saludo a mi propita Carolina Arce y toda su gente A ver quien viene a bajarme, un chivo dijo en el cerro Por ahí dicen que mi carne la andan queriendo los perros Para que puedan comerme, tienen que pelarme el cuero La vaca no da la leche, la gallina los blanquillos Eso es lo que a mi me sobra, para ganarle al gatillo Aunque me queme la lumbre, nunca me pongo amarillo La guerra está declarada, es mi enemigo el gobierno Tengo gente bien armada, con R15 y con cuernos Con una orden del jefe, se meten al mismo infierno Yo tengo gente cuidando, con puro lente y bra rojo Para mirar en la noche, lo que no mira en los ojos Hay mucha la divertida, pa' despidar el negocio Cuando vengamos con verde, hago amigarme las flores Mis jardineros los bajan, con armas de las mejores Estoy muy bien preparado, pa' hacer la frente señores Hoy ya mandaron un mensaje, de muerte a los cuatro vientos Los que han querido tumbarme, si vieran cuando lo siento Entrele a topes al chivo, si es que me quieren ver muerto En la sierra de Durango, de Michoacán y Guerrero Tengo hierbita sembrada, se los estoy avisando Por si quieran fumigarla, los voy a estar esperando Y es así que me andan buscando, que me quieren agarrar Realmente adiós a encontrarme, porque les puede pesar Mi gente se me enloquece, cuando les ven a matar Y a mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba En vez de ganar dinero, las cosas están cambiadas Pero te dicen patrón, en tu vida me privada Yo me paseo por Tijuana, el piche lleno de raño Las compas que me acompañan, con un cuerpo en cada mano Dirigirás y a los carros, hoy se sucede algo esperario Voy a seguir bajando, mientras que hayan compradores En los Estados Unidos, ahí existen los mejores Comprense kilos de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo a todos los tracetes Los compas que me acompañan, y me han vido a los ausentes Prisimos por las mujeres, las traigo siempre viviente Mi orgullo es ser gararense, que digo lo que yo quiero De estado de pocas callos, que se encuentran prisioneros De este gallo el más bravo, les canta su gallinero Tengan cuidado señores, habrán buscándole fuerte El miedo no lo conozco, por eso no tuve suerte Soy cerca de mi chocán, tierra de puros valientes Tu cariño va conmigo Y vive en mi pensamiento Su colodio se la llevó y sus caricias yo la siento Tú no sabes madre mía, que mi amor por ti no he muerto En la tierra eres mi madre Desde el cielo eres mi guía Y ahí alumbra mi camino, y esa es la esperanza mía Desde que estuve en tu vientre, tengo tu piel con María A cambio de mis pesares Y es lo que hoy me apena a mí Porque no fue mejor hijo, cuando yo te estuve aquí Cuando Dios recoja mi alma, quiero estar cerca de ti Y arriba a los siestas El arroyo grande y tumba Y ahí abajo de mi mar A la gente de la loca Los amores van y vienen Es igual que la fortuna Amor grande es el de madre, que es mujer como ninguna Que la cuide el que la tenga, porque madre solo hay una Tú que siempre vas conmigo Y todo lo perdonaste Amor grande es el de Dios, a quien tanto te amaste Y a quien tanto bendiciones Sé que nunca me olvidaste ¡Hola compa hombre! 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 Y esa es la voz de Gigi Cumbare Mi madre se llamó el tema Aquí se lo entregamos en vivo y a todo color Aquí en Arroyo Grande, compa Vaya el cordial saludo Para... Traigo lo más macho de hombre No es por dártelo a desear Cabrón entre los cabrones Más diablo que Satanás A mí los vatos chingones Amigos siempre serán Aunque me ven bien tranquilo Yo sé como me las gasto De polvo me jalo un kilo Con mis cuates en un rato Nos dicen aspiradoras Pues no podemos despacio Música Y no vengo a ver si puedo Si no porque puedo vengo Nunca me la hagan de pedo Que lo que hablo lo sostengo No me gustan los relajos Fíjense soy hombre serio Música Música Soy un cabrón de cabrones Más como amigo derecho Música Igual que muchos matones Matan y van al entierro Me la he ripado con hombres Yo no soy mata pendejo Música Me dicen que soy la bestia Que soy la paipa madureza Música Yo nunca barbeo a mi suegra Ni me le escondo a mi vieja Pa' jalarle a mi talega Como hacen algunos crepas Música Del minutero al reloj Ese siempre se me para Traigo buen detonador Yo no necesito viajar Prefiero ser un cabrón Si no que me hagan cesárea Música 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 Porque yo me hagan Porque yo me voy Porque yo me hagan Porque yo me hagan Porque yo me hagan Porque yo me voy Caminando y me andoci 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 Caminando y me andoci